Te falta una famosa que tiene que presentarse esta noche también en el escenario, que es Luana Pinto. Nos dijeron que se comunicaron contigo y tú estabas en el hospital, acabas de salir al hospital, cuéntame un poquito qué pasó. Así es, pasé esta noche en el hospital porque tuve un poquito de complicaciones. Luana, bueno, pues estamos un poquito preocupados por tu salud. Me siento un poquito débil, no me siento bien para poder. ¿Y se te nota un poco? Sí, producción y los jurados me permiten y yo me ofrezco a hacer el show solo. Bueno, creo que hace parte, merecido por mi participación, no por la presentación de Cristian, que para mí ha sido espectacular, me quedé emocionadísima con la presentación de él. Siempre la salud es primera y eso está ante todo, pero claro, la competencia para nosotros es importante, no podía dejar pasar esto. La gente espera siempre vernos y si está en mis manos yo voy a poner el pecho y lo voy a hacer. En la próxima gala que me toca de eliminación, me voy a salvar demostrando también el otro lado de mujer, el otro lado de este súper bailarín, bello. La Fundación El Triángulo salta a la pista de baile representada por Luana y Cristian. Ellos, como todas las parejas, antes de bailar ya se encuentran en posición que los miembros del jurado están viendo desde el momento que saltan al escenario. Ahora sí, en Casa Párese, disfruta con nosotros esta gala de eliminación. Un poco dolorosa, pero tenemos que decir que hoy domingo bailamos. Acompañame, deja que nuestros cuerpos se unan por primera vez, para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío, Acariciando, pa' quitarnos el frío, metiéndole al plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje, que tú dale coraje, no te rague, plaquito, plaquito, metiéndole al bum, bum, dándole al bum, bum, grítalo. Es que esto es pa' meterle duro, duro desde el arranque, agárrame la mano, métele y no te franque, pégate a la pared, demuéstrame, bebé, que tú eres la dura, la que aquí tiene el poder. Ateas como automática, tú tienes la práctica, ventele coraje, comportarte como sádica, y quítate el plástico, quiero darte cástigo, duro con el látigo, pa' que tú sientes el plaquito, rompiendo el bum, bum, y aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, contigo, rompiendo el bum, bum, dale, mami, dame eso, hasta rompernos los huesos. Meteándole al bum, y aquí, pa' allá, de allá, de acá, contigo, rompiendo el bum, bum, dale, mami, dame eso, hazme de tu cuerpo un beso. Me entiendole al bum, la leyenda viviente, Yandel, el cinco estrella, Gadiel, Melli, Farruko. Luana y Cristian, muchísimas gracias. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bueno, es una coreografía bien cansada, ¿no? Luana, bienvenida. Alejandro. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Lindo verlo acá. Sinceramente, las personas me preguntaban por qué Luana no pudo bailar. Imagínense, ese problema de salud. Y ahí no se puede hacer nada. Y es grave si baila teniendo problemas de salud, la responsabilidad sería de producción. Bueno, pues a Luana le ha faltado el aire, ¿no? ¿Se siente bien mal? Por favor, siéntate, Luana. Alejandro, ¿puede seguir? Sí. Ya te sientes mejor, ¿verdad? Agua, ¿no tienen agua? ¿A que le venga? Respira por la nariz, Luana. No por la boca. Respira por la nariz. Bueno, pues son los cambios de clima, ¿no? Es la falta de oxígeno. Es la falta de oxígeno. La altura que golpea y golpea fuerte. Alejandro, ¿puedes continuar, por favor? Sí. Entonces te decía que, bueno, el público protestaba y decía, bueno, ¿por qué no bailó? Pero bueno, ya le expliqué que era por problema de salud. Ahora, sí me gustó, no me, o sea, la coreografía me gustó, pero por parte de Luana me faltó más fuerza. Vi en algunos momentos como que te perdías en algunos momentos. Después agarrabas y volvías de nuevo. Ahí hubo cuando te iba a hacer el lift, que era un lift sencillo, que hiciste, saltaste, saltaste como dos o tres veces. Eso no puede pasar. Eso tiene que ser pan y de una arriba del chico. Pero bueno, felicidades, sigan adelante, no desmayen, no bajen la guardia. Gracias. Bueno, chicos, yo normalmente cuando veo coreografías de Luana y Cristian que han tenido tiempo de ensayo y demás, lo desarrollan de una manera prolija. Lo que pasa es que, o pienso yo, y estoy casi seguro, que lo que nos jugó hoy la mala pasada fue el aire y eso te desconcentró totalmente la coreografía. Obviamente te sentías mareada y pues vieron cómo terminó la coreografía en las justas. Es que antes, yo también aquí en el ensayo me faltó full aire, tuve que tomar oxígeno allá adentro y ahora aquí también me perdí un poco la coreografía. Yo asumo y un poco, medio que me ahogué. Y para mí hoy día ha sido un día muy fuerte de la altura que me ha cogido aquí. Pero bueno, ahí está. Hay que correr, hay que correr. En todo esto, el tip de la preparación, claro, yo no te voy a decir que haga la preparación física como hacen todas las grandes compañías o las escuelas, tanto de ballet como de baile de salón, variedades, como lo quieran poner, hacen preparación física. En este caso, yo les recomiendo a todos ustedes que por favor se den el tiempo de correr, correr para llegar acá y tener la resistencia adecuada. Ok, gracias Alejandro. Bueno chicos, estamos listos para recibir dos de tres votaciones que quedan de la siguiente manera. María en secreto, perdón, Karen en secreto, María en nueve, Alejandro 8.7 que les da 8.85. Chicos, ok, vayan con su coach por favor. Si estás viendo este programa.